hola hola amigos aquí les presento una plantilla de excel de un proyecto de análisis sísmico de un edificio aplicando la norma peruana 030 y antes de nada este este canción y este vídeo va dedicado a mi amada hija yuleide quien aprecio bastante bueno vamos a empezar nuestra plantilla que está ya básicamente está elaborado ya de acuerdo a la norma peruana y aquí les presentamos nuestra norma peruana de acuerdo a esta norma peruana hemos elaborado nuestra plantilla diseño de sismo resistente y de acuerdo a esta norma vamos a hemos elaborado y vamos a explicar también para demostrar nuestra plantilla de acuerdo a esta norma nuestra plantilla y aquí tenemos nuestra plantilla de un proyecto de para elaborar que nos de que nos pide determinar para determinar distribución de fuerza sísmica en cada piso en un edificio y tenemos aquí no básicamente ya tenemos ya ingresados los datos formulado ya acuerdo de la norma peruana nuestra plantilla está y donde donde está resaltado con color amarillo es para ingresar datos de acuerdo y que ustedes tienen sus proyectos por ejemplo en número de pisos tal vez pueden tener básicamente cuatro pisos 8 pisos 15 pisos y normal ingresan sus datos con 15 pisos o 12 pisos y altura entre pisos pueden tener 2.60 metros y normal ingresa como digo los resaltados el resultado de amarillo es para ingresar los datos y los demás que no están resaltados ya automáticamente ya jalan por sí solo que está programado de acuerdo a la norma peruana 030 ya todos los parámetros están aquí ya elaborada nuestra plantilla de acuerdo a la norma y también acá muy importante los mensajes del color rojo rojo muy importante donde dice cumple entonces trabajamos con este dato donde dice no cumple no sé no no podemos trabajar con estos datos no se trabaja no se enlaza en ninguno cuando dice se cumple ahí podemos trabajar ya con de acuerdo a la explicación e interpretación de este ejemplo vamos a entender mejor también presentamos un ejemplo así para demostrar nuestra plantilla y de acuerdo a la norma ya un proceso de desarrollo se lo va a entender mejor en nuestra plantilla que está elaborado de acuerdo a la norma y ya bueno vamos a empezar a a demostrar que con un ejemplo a nuestra plantilla y para así y desarrollar juntos y en nuestro ejemplo en nuestro caso dice se tiene un edificio de 8 pisos ubicado en huánucu con una planta rectangular de 10 x 24 metros altura entre pisos 2.4 metros y destinada para oficinas no y el terreno sobre el que se construirá el edificio será suelo muy rígido y donde que se construirá el edificio el suelo es muy rígido ya según el estudio de suelo y aquí nos nos da el perfil de suelo y y es grava bien grabada el edificio es concreto armado con con base a pórticos más algunas placas y para calcular el peso se puede suponer un peso distribuido correspondiente a las cargas ya nos da carga muerta 900 kilogramos sobre metros cuadrados y para carga viva nos da de 200 250 kilogramos sobre metros cuadrados y todos los pisos salvo a la azotea que es de 100 kilogramos sobre metros cuadrados y lo cual nos pide determinar usando el norma E030 el cortante sísmico sobre edificio y las fuerzas aplicadas en cada piso solamente en la dirección X bueno nos pide en dirección X ya básicamente y ya ingresamos nuestros datos esto es para ingresar todos los que están color amarillo y en nuestro caso ya en los datos ingresamos el número de pisos que nos pide es 8 pisos ahí está 8 pisos uso es oficinas también nos dice que es oficinas y altura de entre piso 2.4 si en todos los pisos valen 2.4 metros de altura entre piso todos los pisos la misma 2.4 ubicación el proyecto que está ubicado es en Huánuco el suelo es el símbolo de este grava bien graduada y el sistema estructural que sistema estructural que tipo columna más placa es un mixto ¿no? entonces es dual nuestro sistema estructural área del terreno que se va a construir el edificio en nuestra área tenemos que acá 10 por 24 entonces sería 240 metros cuadrados el terreno que se va a construir el edificio 24 por 10 240 metros cuadrados básicamente ya también tenemos efectivamente las cargas obviamente ya ya no se ya no se va a metrar bueno obviamente en algunos primero metramos ¿no? ya según ese metrado ya ingresamos nuestros datos carga muerta, carga viva en la azotea y todo ¿no? y en nuestro caso y básicamente ya nos da carga muerta tenemos carga muerta 900 kilogramos sobre metros cuadrados ahí está 900 kilogramos sobre metros cuadrados carga viva 250 kilogramos sobre metros cuadrados ahí está carga carga viva en azotea que nos da 100 metros 100 kilogramos sobre metros cuadrados en azotea ahí está carga viva según la categoría ¿no? y este según la categoría ya cada categoría según el norma que nos dice norma peruana que nos dice según la categoría en algunas categorías 100% carga viva algún 50% 25% ya luego vamos a ver esto ya pasamos en análisis sísmico estático o cortante basal este es el la fórmula para aplicar nuestra nuestro ejemplo ¿no? que queremos determinar y y acá es lo que vamos a aplicar todos nuestros parámetros según de acuerdo a nuestra norma y donde cortante basal es igual a Z por U por C por S por P sobre R y sabemos y básicamente sabemos que Z es el zona U es el uso U es el factor de uso ¿no? y C es aplicación sísmica y S es el suelo perfil de suelo el P es el peso de toda la edificación y R es el reducción sísmica ¿no? ya luego vamos a hablar todo eso pero vamos a Z vamos a ubicar nuestra nuestra factor de zona y nuestro factor de zona vamos a ubicar según el según el según el el zona ¿no? donde está ubicado nuestro nuestro o o o sea donde está ubicado que lugar está ubicado nuestro proyecto para la edificación entonces zona ¿qué zona está ubicado? en nuestro caso nos dice que está ubicado en departamento guano y también ubicación departamento guano entonces nos vamos a nuestra zona en nuestra mapa sísmica lo cual tenemos acá zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 ¿no? y de acuerdo al lugar está ubicada nuestra zona y nuestro caso está en guano entonces justamente precisamente aquí obviamente que se encuentra el mapa de guano ¿no? entonces básicamente guano está ubicado en zona 2 entonces ingresamos seleccionamos en nuestra plantilla que está en zona zona 2 y lo cual y también corroboramos con con la norma todo lo he plasmado desde la norma en tabla 1 tabla 3 tabla 4 tabla 5 ¿no? y cual acá el zona nos habla sobre en tabla 1 que es zona 4 y no digo zona 2 que nuestro proyecto está ubicado en zona 2 justamente tenemos nuestro proyecto está en zona zona 2 ¿no? entonces justamente zona 2 está acá y entonces nuestro zona nuestro factor de zona serían serían 0.25 serían 0.25 entonces vamos a corroborar con nuestro con nuestra plantilla está en zona zona 2 y 0.25 tiene que votarnos correcto está en zona 2 0.25 ahora en factor de suelo doctor de suelo que que tipo de suelo según el estudio mecánica de suelo y es que nos dicen el proyecto en nuestro caso ya nos dice que es un suelo muy rígido ¿no? craba bien graduada y es un suelo muy rígido con lo cual para corroborar vamos a presentarnos también vamos a utilizar algunas que faltaban ingresar a la plantilla vamos a presentar vamos a trabajar con esta norma E030 diseño de sismo resistente es la norma peruana cual tenemos acá nuestra zona y también vamos a comprobar nuestro tipo de perfil de perfil de suelo lo cual acá nos dice en nuestro ejemplo que es un suelo muy rígido suelo muy rígido pero bien graduada entonces nuestra norma hay varios tipos perfiles de suelo S0 S1 S2 S3 y S4 y también acá tenemos nuestros parámetros de clasificación de perfiles de suelo de de acuerdo al estudio de mecánica de suelo de geotécnica y en nuestro caso nos dice que suelo muy rígido justo este este es nuestro nuestro proyecto este es nuestro suelo que vamos a edificar que es suelo muy rígido graba bien graduada entonces nuestro suelo sería S1 S1 como S1 si entonces nuestro suelo serían S1 también cae de la norma tabla número 3 nuestro suelo es S1 y entonces nuestro factor sería que si nuestro suelo es S1 S1 y zona 2 entonces nuestro nuestro factor de suelo sería el 1 ¿no? esto el 1 el 1 sería el 1 nuestro factor de suelo entonces nuestra plantilla comprobamos que es el zona 2 seleccionamos zona 2 y el suelo es S1 si es S1 que sería 1 ¿no? ¿correcto? S1 básicamente el plantilla está de acuerdo a toda la norma está ingresando los datos está correcto luego factor de TP y TL en la tabla número 4 de acuerdo de acuerdo a la norma como ubicamos aquí está de acuerdo también tiene que ver con el perfil del suelo sabemos que nuestro suelo es S1 y si nuestro suelo es S1 el valor de TP TL sería esto TP sería 0.4 TL 2.5 vamos a corroborar con nuestro plantilla a ver si es cierto TP tiene que ser 04 TL 2.5 bueno nuestro perfil de suelo vamos a seleccionar que es S1 y lo correcto ¿no? TP 04 TL 2.5 correcto luego factor de uso está en la norma tabla número 5 y acá lo tenemos categorías son A, B, C ¿no? A, B, C según la categoría es factor en nuestro en nuestro caso en la categoría hay A, B, C y vamos a ver para corroborar para comprobar y qué tipo es qué tipo está categoría de nuestro proyecto ¿no? Nuestro caso es el el uso es oficinas entonces oficinas ¿qué categoría está? A ver vamos a vamos a ver en nuestra norma acá está tenemos categoría de edificaciones el factor de uso tenemos como dije básicamente hay categoría A y B y C y D también y lo cual donde qué parte cuál cuál es la categoría de nuestro proyecto por ejemplo en A se tiene para puertos aeropuertos locales municipales más más proyectos ¿no? y entonces en categoría A no es nuestro para nuestro proyecto y en categoría B también tenemos edificaciones importantes como como son edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas ¿no? tales como cines teatros estudios coliseos tampoco es nuestro para nuestro proyecto en la categoría C está dentro de categoría C está nuestro proyecto ¿no? edificaciones tales como viviendas oficinas justo nuestro proyecto está para oficinas y hoteles restaurantes depósios e instalaciones todo entonces nuestro proyecto está en categoría C que es oficinas y el factor de uso es 1 entonces vamos a ver nuestra plantilla que es categoría C y el factor de uso es 1 entonces vamos a seleccionar en la plantilla que es categoría C y el factor uso automáticamente nos vota que es 1 todo está enlazado de acuerdo a la norma básicamente como dije luego periodo de edificación el T vamos a vamos a hallar nuestro nuestro T y que es T no obviamente muchos no conocen bien T es un periodo fundamental de vibración básicamente el concepto de T es el tiempo que demora de dar una vuelta en un elemento en este caso en nuestro edificio es el T y efectivamente el T está a función de de HN sobre CT ahora HN que es básicamente HN viene ser nivel de terreno natural hasta hasta más alto de edificio que quiere decir que HN está función de función de número de pisos por el número de pisos por altura entre pisos obviamente multiplicando 8 por número de pisos por altura entre pisos eso es HN y CT viene ser de acuerdo de de acuerdo de sistema estructural qué tipo de sistema estructural es nuestro proyecto y para 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 ver en nuestra norma mejor entender la norma de lo que nos dice nosotros estamos haciendo respetando siempre la norma y lo cual la norma nos dice que acá tenemos periodo fundamental que es CT tenemos nos da norma nos da tres condiciones de acuerdo al proyecto que estamos elaborando y en nuestro caso es el último condición el CT vale 60 porque justo eso hemos puesto 60 y por qué hemos puesto 60 la norma bien claro dice CT es igual a 60 para edificios de albañería y para todos los edificios de concreto armado duales en nuestro caso es duales de muros estructurales y muros túctiles de utilidad limitada entonces en nuestro caso básicamente va a ser el tercer condición que es mixto dual y por eso cogemos el CT 60 y entonces ya saben ahora por qué es 60 y lo cual ya y reemplazamos esta hórmula y sacamos nuestro valor de T que es 0.32 ahí está HN que como he dicho 8 por número de pisos por altura de entre pisos entre CT que CT es 60 y que nos bota 0.32 el valor de nuestra T ahora el factor de amplificación sísmica nuestro C también nos da la norma acá está nos da tres condiciones no si si T es menor que TP tomamos el primera condición si TP es menor de T y T es menor que TL tomamos el segundo condición y así no también la tercera condición si T es mayor que TL y como nuestra plantilla básicamente está elaborado donde dice no cumple no cumple ya no tomamos este datos no tomamos solo tomamos donde dice se cumple entonces en nuestro caso se cumpliría esto ahora vamos a corroborar en la primera condición que dice T T es menor que TP entonces ¿cuánto es nuestro T? 0.32 y TP es 0.4 entonces 0.32 0.32 es menor que 0.4 sí correcto ahí está entonces tomamos trabajamos con el primer condición que nuestro C su valor es 2.5 primera condición ¿y qué pasaría si nosotros tomamos en la norma como dice si tomamos el primer condición por ejemplo 7 T valdría 35 a ver qué nos dice nuestra plantilla si tomamos el primer condición que es 35 que nuestro T ya vale 0.54 redondiano 0.56 y ya no tomamos la primera condición se toma el tercer condición mira la segunda condición porque la segunda condición nos dice cumple y la primera condición no cumple la tercera condición dice no cumple entonces solo tomaríamos el segunda condición que dice cumple tomaríamos 18.23 con este dato trabajaríamos con este dato sería el C nuestro C porque las condiciones se está cumpliendo que T P es menor que T no T y T es menor que T como verificando que T P es 0.4 que T es 0.55 55 claro como redondeando T L es 2.5 entonces T P 0.4 es menor que T 0.4 es menor que T si 0.55 si y T es 0.55 24 es menor que TL si TL es 2.5 si es correcto está correcto nuestra plantilla y así se trabajaría no básicamente obviamente se trabajaría ya con en este caso en segunda condición pero en nuestro caso básicamente está de acuerdo a la norma de acuerdo a nuestra estructura está dual entonces trabajaríamos con 60 está trabajando 60 entonces en nuestro caso trabajamos con primera condición que nuestro valor de C vale 2.5 eso es muy importante y coeficiente de reducción sísmica acá hallamos nuestro R ya hemos hallado nuestro Z nuestro U nuestro C nuestro S justamente C hallamos que C vale 2.5 S nuestro perfil de suelo falta el P y R y ahora estamos en R donde R nos sale 7 y porque ponemos en R 7 coeficiente básico coeficiente básico se puso 7 vamos a ver en nuestra norma este caso que está en tabla número 7 nuestro R que está en tabla número 7 y ahí está tabla número 7 porque hemos puesto coeficiente básico de reducción R o estamos hablando de nuestro proyecto de concreto armado pero dentro del proyecto armado que es pórtico dual de muros estructurales o muros de ductiles limitado y en nuestro caso que hemos dicho que es mixto dual está dual entonces 7 por eso hemos puesto 7 en nuestra plantilla ahí está 7 ahora factor de irregularidad en planta y factor de irregularidad en altura tenemos 1 1 y por qué hemos puesto 1 1 bien claro en la norma nos dice acá está en la norma que nos dice que nuestra estructura no presenta las irregularidades indicadas en las tablas número 8 y número 9 en ese caso nuestra irregularidad en altura y irregularidad en planta vale 1 los dos vale por eso hemos puesto 1 1 y así nos dice en nuestra norma que nuestra estructura no presenta irregularidades por lo cual se considera 1 en irregularidad en altura y irregularidad en plantas se considera 1 y de esta hay bastantes condiciones en tablador 8 y irregularidad en altura en altura hay bastantes condiciones mira tiene según estas condiciones se considera este factor 0.5 este factor y también en irregularidad en planta también nos considera así igual hay bastantes condiciones irregularidad en planta donde está irregularidad en planta ya hemos pasado y tabla número 10 está esta irregularidad en planta también nos presenta varias condiciones según estas condiciones ya se considera con cual trabajar no como un valor de irregularidad en planta cual o sea a cual se colocaría acá en irregularidad en planta según esas condiciones que se cumple de nuestra norma y también irregularidad en alturas irregularidades en alturas también hay bastantes condiciones que aquí nos presenta vamos a hacer otro video de esto para interpretar todo esto y de acuerdo a eso se 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 considera cuáles y por ejemplo acá mira a ver por ejemplo acá existen irregularidades de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortante es inferior a 80% resistencia del entrepiso ese cuando siempre en cuando se cumpliría cuando cuando existe vamos a hacer un ejemplo de dos pisos dos pisos ahí está piso piso uno y piso dos piso dos ya que nos dice es un piso dos que nos dice existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a la fuerza cortante es inferior a 80% disculpa acá es 80% dice el borrador este 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 ya acá es piso uno piso dos ya inferior cortante 80 por la fuerza cortante inferior a 80 por el pues quiere decir que piso uno piso uno es inferior 80% inferior es menor menor que 80% 0 punto 8 por ciento de la resistencia de entre entrepiso inmediato superior entonces el piso inmediato superior el piso dos piso dos ahí está el piso uno es inferior que 80% del piso superior no eso es lo que nos dice el norma y según esta norma cuando ya se cumple y nuestra estructura cumple así entonces se consideraría este factor no 0 punto cincuenta y todo es así para interpretar hice un ya vamos a hacer otro video tiene que ver también con estas condiciones con las rigideces y en nuestro caso no está rigidez hay ando rigideces todo vamos a interpretar pero en nuestro caso y ya hemos interpretado que nuestro nuestra estructura no presenta las irregularidades por eso ya se considera 1 1 y lo cual entonces el r se multiplica los 3 no que es 7 justo está la norma también que nuestro r se considera y creciente reducción de la fuerza sísmica se considera que r se multiplica r o sobre i irregularidad en planta por irregularidad en altura y eso se considera entonces ya tenemos nuestro r que es 7 multiplicado por los 3 y lo cual también nos piden la norma que está que el valor de ser no debe considerarse menor que que ser debe ser menor igual que 0.125 entonces en nuestra plantilla en nuestra plantilla se considera que si cumple no que se a ver si está corroborando porque acá tienes que tener muy importante si estamos trabajando se cumple con primera condición ahí está con primera condición está primera condición está trabajando entonces c sobre c sobre r es 0.36 0.36 es menor igual que es mayor igual que 0.125 si cumple correcto y sin caso que como hace ratos hemos dicho que trabajaríamos con 35 en segunda condición no entonces acá también tenemos que reemplazar en segunda condición cuando dicen no cumple con esto no se trabaja entonces tiene tenemos que tenemos que trabajar con una segunda condición porque con esto se cumple con esto exacto y también igual cumple de c sobre r sobre r esta cumple pero en nuestro caso está 60 volvamos correcto este 7 como vuelvo a decir varía según estructura no no solo por estructura también el de número de pisos y altura de entre pisos a junción eso está el h a junción eso está el t nuestro t y todo eso ya ya bueno se cumple y vamos con metrados de carga no ya van pasar aquí básicamente ya como tenemos 8 pisos nuestro número de pisos tenemos 8 pisos efectivamente obviamente que nuestro área también es cada piso es 240 en todos los pisos 240 metros cuadrados obviamente y carga carga muerta nos da 900 obviamente que no sea todo en todos los pisos pero muy importante en algunos proyectos por ejemplo cambia en las cargas o en carga vía por ejemplo carga cambia por ejemplo en piso número 5 en quinto piso mejor está funcionando gimnasio o taller de mecánicos entonces ya no estaría la carga 200 igual con los demás pisos porque la carga es más más entonces sería diferente solamente se le ingresa el dato ¿qué piso? 5 quinto piso 200 es el carga viva 250 o más 300 ya se le ingresa carga las cargas ¿no? esa es la diferencia y ahí tenemos solamente acá varía nuestro en azotea en piso 8 en nuestra carga viva 100 y los demás pisos la misma la misma la misma esa ya está jalando ya está jalando 150 y carga muerta toda está jalando nuestra plantilla ya está jalando jalando ya es esto ahora carga carga viva se considera 25% en la norma que nos dice en la norma peruana es 030 en artículo 26 justamente que quedamos pendiente esto ¿no? carga viva según la categoría 25% ¿cómo se considera? justamente según la categoría se considera ¿no? vamos a corroborar según la categoría se considera nuestra nuestra ahí está ¿en qué categoría estamos? y según eso se considera carga viva ¿no? ¿cuánto por ciento? en algunas se considera 80% 25% 100% según la categoría y en nuestro y en nuestro caso de nuestro proyecto es acá en edificaciones de la categoría C justamente que nosotros estamos en categoría C se tomará el 25% de la carga viva ahí está justo por eso nosotros consideramos el carga viva 25% que es categoría C y ahí está categoría C 25% entonces acá le consideramos 25% carga viva porque por categoría C estamos en uso oficinas y lo cual carga total ya ya se multiplica ¿no? carga muerta más carga viva por el 25% de carga carga viva ahí está carga viva más carga 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 muerta por el 25% es el total el total el peso y lo mismo ocurre en los otros pisos también carga muerta más carga viva por el 25% y el peso total ya le convertimos en toneladas porque acá está en kilogramos metros cuadrados y acá ya está en toneladas entonces eso ya se se multiplica básicamente por por área ¿no? área por el peso ahí está miran como se aprecia ahí está área de área de octavo piso por el peso total nos bota 222 toneladas en octavo piso y en séptimo piso quinto piso ya es igual por en todo está multiplicando en cada piso cada área 240 metros cuadrados por el piso total eso es todo en nuestras toneladas y lo cual básicamente ya tenemos nuestra sumatoria de nuestro toda la edificación el peso sísmico de toda el peso sísmico de toda la estructura ese es nuestro peso todo de toda estructura desde primer piso hasta octavo piso esto y eso y ya tenemos nuestro p nuestro r y ya nuestro cortante basal vamos a reemplazar esta fórmula lo cual ya reemplazamos ya se reemplaza acá todo z está está jalando s está jalando y el está jalando y muy importante mira tienes que fijarte todo esto acá no está donde dicen no cumple está tiene que ser la primera condición entonces vamos a a configurar el r también está jalando bien solamente acá y entonces vamos a a vamos a a vamos a reemplazar nuestro que está en que no cumple esto es muy importante que donde dicen no cumple no podemos jalar esa edad entonces sería en en primer condición entonces justamente está acá puede ubicar en Excel no eso es lo bueno de Excel que donde está está 69 e 69 entonces esto no es justo ponemos clic acá entonces pusimos e 68 está 68 justo y a solito si corre eso es eso es nuestro cortante basal a ver ya vamos a nuestra Z ahí está nuestra Z nuestra U ahí está nuestra C U nuestro C nuestro C ahí está nuestra C correcto lo que dice cumple Nuestro S nuestro S 1 correcto y nuestro peso sísmico nuestro peso sísmico ahí está correcto y nuestro R donde está nuestro R también tenemos que jalarme acá nuestro R donde está R R si está jalando ahí está correcto a ver si está correcto entonces nuestro cortante basal es 164.20 toneladas entonces vamos con la distribución de las fuerzas sísmicas en alturas y lo cual vamos a básicamente vamos a llegar esto ya básicamente los pisos ya se sabe hasta octavo piso y nuestra altura de piso cada piso efectivamente obviamente ya se sabe que cada piso está 2.40 también está jalando ya todo de arriba para no estar ingresando en cada cuadro y nuestra altura acumulativa nuestra altura acumulativa que cada altura en cada piso se acumula se suma en primer piso es 2.4 en segundo piso ya se suma 2.4 más 2.4 ahí está mira ahí está se suma 2.4 más 2.4 48 ahora acá 4.8 más 2.4 72 9.6 es 7.2 más 2.4 es 9 9.6 así sucesivamente todo mira está está 14 14 2.4 más 12 es 14 toda acumulativa suma sumatoria hasta octavo piso esa es nuestra altura acumulativa y reemplazamos como dice la fórmula K altura acumulativa elevada al K entonces acá ya reemplazamos con K y altura acumulativa elevada al K y cuánto vale K y la norma nos dice que que nos da dos condiciones para el valor de K para allá no si en el inciso A nos dice si para T menor T menor o igual que igual que a 0.5 segundos K vale 1 en segunda condición para T mayor que 0.5 segundos K vale esta ecuación el resultado de esta ecuación y en nuestro caso ya en nuestra plantilla está elaborada de acuerdo a esta este parámetro y y en nuestro caso dice el segundo caso dice no cumple no cumple no pero entonces trabajaría con primer primer caso que nuestro K vale 1 pero si acá dice dijera que no cumple no cumple entonces acá ya saldría un valor no un valor de esta ecuación con este ya se trabajaría pero en nuestro caso sale el primer primer condición que es 1 y vamos a corroborar T T es menor o igual que 0 0.5 a ver nuestro T es menor que 0.5 nuestra T T T T si nuestro T es 0.32 si es menor que 0.5 correcto entonces nuestro K vale 1 ahí está correcto si está correcto entonces trabaja trabajamos con primera condición porque la segunda condición nos vota que no cumple no cumple si cumpliría nos votaría un valor ¿no? un valor y donde diría acá este valor es menor igual que 2 y acá también tiene que decir que se cumple ya bueno nuestro K vale 1 todo está de acuerdo a la norma esta plantilla está correcto ya entonces el K y altura al K mejor dicho altura elevada al 1 nos vota igual no porque el K es 1 es como como nada elevada elevada al K elevada al 1 elevada al 1 14.4 12 y la misma nos vota la misma porque está englazado pero altura elevada al K está elevado en K ya eso es y ahora nuestro nuestro peso ¿no? en cada piso eso solo jalamos solo está jalado nuestro peso de cada piso hemos jalado y acá y acá y acá están jalando todos los todos los pesos está jalando ya ahora para desarrollar este fórmula ¿no? ya parte arriba P ya tenemos altura acumulativa al elevada al K ya está también esto está entonces vamos a P por altura acumulativa altura elevada ¿no? sí está P por altura sobre altura a la K está todo jala la misma la misma y para hallar esta parte de abajo es sumatoria de esto ¿no? sumatoria toda la sumatoria de esto está la sumatoria ya tenemos entonces hallamos ya tenemos esto todo el dato hallamos el alfa nuestra y nuestra alfa es P P hallado P por altura acumulativa a la K ahí está esto por sobre sumatoria de todo todo esto esto con 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 esto ahí está ya ves esto con esto esto con esto con esto sobre eso y eso nos bota según las fórmulas el alfa y nos bota todo está bien y lo cual para encajar tiene que ser la sumatoria uno y nos encaja sale uno correcto y nuestro nuestra fuerza sísmica se halla el alfa por cortante basal cortante basal que tenemos acá algo por cortante basal voy a hacer en plazo esta hormona nuestra fuerza sísmica ahí está alfa por cortante basal está jalando alfa por cortante basal todo está jalando está bien está bien y y ya para cortante distribución de cortante basal ya solamente ya se suma ya no se suma esto esto se pasa pero acá se suma esto más esto sale esto esto más esto sale esto más esto sale 95 ahí está todo todo y todo y y esto 164 164 encajan encajan y este cordón de basal también 164 está bien correcto y básicamente está bien elaborado lo cual presentamos acá básicamente nuestra distribución de la fuerza sísmica ahí como se aprecia básicamente nuestra gráfica está dependiendo de los pisos y y fuerzas sísmicas bien es cierto efectivamente sabemos que que en en octavo piso la fuerza sísmica es más no mira como se aprecia 35 toneladas 32 toneladas 27 toneladas y último piso 4 toneladas y acá como se aprecia en la gráfica no mira como es el desplazamiento de la fuerza sísmica en piso octavo es la fuerza es más en piso más superior e inferiores es menos y vamos a hacer otro tutorial no para saber el desplazamiento no cuánto se desplaza en octavo en séptimo piso y esto se desplaza muy por milímetros no y también tenemos nuestro nuestro nuestra distribución cortante en cada piso no en octavo no se aprecia y muy importante es esto pero muy importante ya hemos hallado todo nuestro 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 ejemplo aplicando ya sabemos que esto es peso sísmico toda la edificación este suelo y el R R muchos no no sabemos qué es R no el R es un es un parámetro de ductilidad no es si si no existiría R solamente trabajaríamos con este parámetro sin R sin R entonces tendríamos solo parámetros no entonces la fuerza sísmica sería mayor 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 eso es lo que se trata este R el R es es acá cumple un papel muy fundamental muy importante para para reducción del sísmico ante ante cualquier proyecto sin todos los proyectos que este R es muy importante para reducir daños sísmicos entonces como digo que si no si no consideraríamos R entonces el acero y el espesor de elementos estructurales ya hablando de diseño no necesitaríamos espesores espesores tan grandes si ya no existiría R para poder soportar esa fuerza sísmica que viene no entonces básicamente obviamente entonces no estaríamos haciendo buen uso a nivel económico si si no consideramos R estaríamos aplicando más espesores tan grandes para poder como digo soportar las fuerzas sísmicas espesores de acero elementos estructurales más espesores gruesos más 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 grandes ¿no? los espesores y como digo entonces estaríamos haciendo mal uso económico nosotros como ingenieros sabemos que nuestro objetivo es la seguridad y el económico ¿no? hacer velar por la seguridad la economía de todos de la de la sociedad ¿no? entonces por eso es justamente que que nosotros eh consideramos R es por eso dividimos entre un factor R para que el momento de diseñar diseñamos con una fuerza menor al sismo ¿no? que va a venir para que los elementos trabajen ¿no? su ductilidad o sea su ductilidad que trabajan todos los elementos ¿qué es ductilidad? la ductilidad es un en resumen ¿no? literalmente la ductilidad es es sobreaviso te avisa cuando pasa daños sísmicos te avisa hoy compadre voy a romperme algo así ¿no? un aviso no 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 te traiciona mejor dicho no no te traiciona de un momento a otro no es frágil digo no se viene en un alto que no no se viene te avisa y hoy compadre ya salgan salgan de la casa voy a caerme voy a romperme voy a caerme ese entonces esa es la ductilidad justo y en conclusión haciendo buen uso a nivel de recursos materiales hablando a nivel de ingeniería ¿no? y eso es R y eso es muy importante por eso es que aplicamos todo R por eso es que se aplica ya ya se sabe básicamente ya se se elabora en este proyecto aplicando estos parámetros es muy importante ya bueno eso es todo por hoy y cualquier duda cualquier pregunta me escriben y dale y compartir suscríbanse así para cuando suba más videos para que ya estén al tanto y cualquier cosa me escriben muchas gracias por su atención prestada y muy amable por todo y gracias a todos y que Dios me lo bendiga gracias a todos